Amigos, continuo rotando por la ciudad de Florencia Estoy con el viejo Jorge Trujillo ¿Qué más, amigo? Bien, muy bien, Andrés, gracias por estar aquí con nosotros Sí, ah, bueno Amigos, estamos en un reto que se llama ¿Cuál es su gracia? Bueno, por ahí dice que mi gracia es cantar como Felipe Peláez Ah, caray, eso sí me interesa Como Felipe Peláez, bueno, ¿y cómo sería? ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos dimos Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados, locamente enamorarse Y nada los detuvo y terminaron enredándose Algo así, pero No, bien, bien, amigo Bueno, el mensaje para que la gente vote por usted en nuestro canal Y para que se suscriban a nuestro canal Que en YouTube sigan a Andrés Restrepo para que continuemos con este concurso Y pueda ganarme el premio esta vez ¿Y se acuerdan de la palabra mágica? Dale, dale play Dale, dale play ¿Cuál es su gracia? Ando por aquí con él ¿Con quién? El Pato Donald Bueno, amigo, ¿contento porque ganó Colombia? A ganar la palabra con el Pato Donald Bueno, ¿y a festejar, no? A ganar la palabra con el Pato Donald Bueno, recuerden que la gente puede comentar aquí por el Pato Donald Si le gustó la gracia de nuestro amigo el Pato Donald El Pato Donald Un saludo para la gente que nos está viendo hasta ahora El Pato Donald El Pato Donald, ya saben, recuerden comentar, dale play Bueno, parceros, estamos en las calles de Florencia Para el joven Oiga, tienen monéculas de humildad para sacarle pililla al suegro, papi Como le digo, mi hermano Así que tómese un juguito de sábila Esta es la forma de William de vender la sábila y esta es la gracia Para la gente entonces ahí en las redes Bueno, ahí los dejo a toda mi gente de Florencia Ya lo saben muchachos, dale play ¡Dale play! Señores, ¿cuál es su gracia? Estoy como Goldfine, Goldfine, ¿qué más? Bienvenido Muchas gracias Andrés Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno amigo, ¿cuánto tiempo va a estar aquí en Florencia? No, pues yo creo que vamos para largo Harto tiempo Oiga, este señor es, miren, la mera estampa de Goldfine Bueno parceros, ya saben Si quieren votar por Goldfine Aquí pueden comentar debajo del video El parecido de este señor a Goldfine Amigo, muchísimas gracias por estar en el programa Listo Andrés, muchas gracias por la invitación Listo, ya lo saben El parecido a Goldfine Comentan aquí abajo ¡Dale play! ¡Dale play! ¡Dale play!